7 encuentros realizará la alcaldía en diferentes veredas y sectores de la localidad con el propósito de abrir los micrófonos para escuchar a los jardineños y sus sueños para el bienestar de todos. Conozca el resultado de este primer encuentro y los temas que surgieron en este espacio. Avanza la construcción del plan de desarrollo para el periodo 2020-2023. El primer encuentro se realizó en el parque educativo contando con la asistencia de unas 7 veredas incluyendo sus sectores. Un espacio para conocer con la población rural y urbana las necesidades que se deben atender con urgencia. ¿Qué pretendemos desde la administración municipal? Hacer una construcción participativa del plan de desarrollo donde los diferentes sectores tanto urbanos como rurales puedan tener participación, que nosotros podamos traducir esas necesidades y problemáticas que las personas han identificado en sus sectores y veredas dentro del plan de desarrollo. ¿Cuáles fueron esos temas que se hablaron en esta convocatoria? Bueno, tratamos diferentes temas, diferentes sectores. Estaba el sector de la salud, el sector de la educación, del turismo, del deporte. También tratamos temas de seguridad y convivencia, de cultura, o sea, muchas áreas. Primero hacemos un diagnóstico, este diagnóstico es participativo y luego, ¿qué hacemos? Traducimos ese diagnóstico en una parte estratégica que se compone de programas, de proyectos, que se traducen a su vez en metas específicas que nosotros vamos a ir midiendo durante estos cuatro años. ¿Qué ha pedido la gente? Por supuesto, el tema de carreteras, mejoramiento de vivienda, la vivienda nueva, recolección de basuras en el campo. Por supuesto, el tema de carreteras para las veredas es tal vez lo más, lo principal, lo que la gente más pide, como el deporte también. ¿Cuáles serían esos proyectos que a la larga se puedan ejecutar? Con mantener bien las carreteras veredales, por supuesto, todo dentro del marco de lo que realmente se puede hacer. No vamos a decir que vamos a pavimentar todas las carreteras. Una muy buena propuesta es, alcalde, préstenos la maquinaria y nosotros ponemos la mano de obra. Me parece bien que ojalá las 20 veredas principales, o 21 más bien, porque Cristianía también se cuenta como una vereda, puedan tener muy buenos accesos. Nosotros creemos en el tema de economía naranja y es a través de desarrollos de empresarios, en el arte, en el desarrollo de software, o sea, de computadores. Podemos generar empleo en el del turismo, que es tan importante. Pero la idea, y queremos concientizar a la gente, es que el municipio o el Estado vive de los impuestos. Jardín es un municipio turístico, pero la plata toda se está quedando en los particulares. Podemos reinvertir esa plata en programas sociales. En este momento Jardín solamente tiene 34 millones del sistema general de participaciones para el deporte. Un monitor de fútbol, por ejemplo, nos vale a 1.500.000 meses. Acabamos de contratar monitor de fútbol, de basquetbol, de voleibol, de natación, de ajedrez, de ciclismo, de patinaje. Alcanza para pagar en los primeros tres meses. Después depende de lo que aporten los jardineños, porque luego necesitamos también hacer mejoramiento de vivienda, que lo está pidiendo mucha gente en el campo y en el pueblo. Por supuesto, también estamos haciendo una gestión con el gobierno nacional, con el gobierno departamental. Pero siempre lo que nos dicen es, ¿y cuánto pone el municipio? Ya teniendo esto en cuenta, cuéntenos con cuánto dinero cuenta el municipio para este previo de gobierno 2020-2023. Son alrededor de 15.000 millones de pesos. O sea, que cada año va aumentando un poquito. Esos 15.000 millones de pesos, en realidad, mucha parte, más de 9.000, decimos que es para la salud. Más o menos el 76% de las personas viven con el régimen subsidiado. Quedan 6.000 millones de pesos para trabajar. Me acompaña Gloria Amparo Galvis, quien en esta ocasión nos va a contar esos temas que a ella les parecieron importantes. Para mí, los temas más prioritarios, la función de la inspección de policía, sobre la educación y el turismo, pues que es el pilar promotor de este municipio. Yo invitaría a toda la comunidad de jardín, todos en general, para que se vinculen a estos procesos y que esto se haga como más seguido a corto plazo. Hace años, hace tiempo, venimos luchando por el encenamiento de la cancha de la Escuela de Quebrada Bonita. Y adicionalmente a eso, yo quiero que este año, si es pronto, podemos hacer la placa huella del puente hacia arriba. Son como unos 150 metros, no es mucho. Yo soy habitante de la vereda Quebrada Bonita. Vení a participar en este programa porque me parece que es importante que la comunidad aporte al plan de desarrollo. Se cumplen muchos objetivos, pero de todas maneras me pareció que faltó un poquito de más enfoque en los puntos que íbamos a tratar. Hubo mucha intervención y eso impidió que logramos terminar de completar todos los puntos que vinimos a tratar, que eran, no sé, ocho o diez áreas que eran las que íbamos a tratar. Pero seguiré de la comunidad mirando cómo puede aportar para que las cosas mejoren y marchen de acuerdo a lo que va a quedar establecido en el plan de desarrollo. El 8 de febrero la cita será a las 2 de la tarde en la Escuela de la Casiana, el 14 de febrero en la Escuela La Arboleda, el 15 de febrero en el Colegio Miguel Valencia, el 21 de febrero en la Escuela de Morro Amarillo y el 22 de febrero en la Placa Polideportiva de Cristianía, para un total de siete encuentros que permitirán la construcción de proyectos en pro de las necesidades de la localidad.